conocer y caracterizar ecosistemas de Chile, para que lo vayan anotando en su cuaderno, junto con la fecha del día de hoy. Conocer y caracterizar ecosistemas de Chile. Ya, vayan anotando eso en su cuaderno, junto con la fecha, niños, ya. Muy atentos a lo que vamos a hacer hoy. Comenzamos, entonces. La clase anterior, tenían que analizar algunas cosas que les di como tarea para la casa. Tenían que ver dentro de estos ecosistemas, se generaban relaciones entre los bióticos y los abióticos, ¿cierto? Y pudimos ver el mimetismo, competencia, depredación, mutualismo, camuflaje. Y ahora vamos a describir cada uno de ellos. ¿Sabemos lo que es el mimetismo? ¿O no? A ver, ¿qué es el mimetismo, Felipe? Por ejemplo, es cuando un animal como que se hace pasar por otro. Ya, ok. Como que se hace pasar por otro, se mimetiza, ¿cierto? Ejemplo. Con otro animal. Muy bien, Felipe. Ejemplo. Ejemplo. Una mosca se posa en una flor y parece una abeja. ¿Ya? ¿Ok? Ese es el ejemplo. Ya. Aquí también podemos observar uno de los ejemplos. Aparece mariposa mimetizada. Podría ser un búho. Si se fijan en la imagen, tiene como los ojos de búho, entonces se mimetiza. Podría parecer a otro animal. ¿Ya? También vimos lo que es la competencia, que es cuando los individuos compiten por el mismo recurso. Ya sea, en este caso, por el mismo alimento, ¿verdad? ¿Se acuerdan que pusimos el versus? Una de las clases anteriores pusimos versus. Y tenía que ver con la competencia, porque ellos luchan por la alimentación que es necesaria para ellos. También vimos algunos de los términos como depredación, que es cuando un ser vivo caza a otro. Y ahí, como aparece en la imagen, ese animal está cazando otro animal, porque le sirve de alimentación. De lo contrario, no podría vivir, ¿cierto? También tenemos el camuflaje, que es cuando un animal se camufla, toma apariencia de otras cosas. En este caso, pusimos a una mariposa camuflada, que toma la apariencia de las hojas. Entonces, nosotros podemos pensar que ahí hay un árbol, y no nos estamos fijando que hay una mariposa, porque está camuflada. Está camuflada. Y también vimos el mutualismo, que ambos individuos de especies, de distintas especies, perdón, se benefician. Dimos el ejemplo de la abejita, que al sacar el polen, se apoyaba quizás después en otra hoja, en otra plantita, y también le daba beneficio a esa planta, porque también se podía alimentar, etc. En el cuadro dice, ¿qué diferencia existe entre el mimetismo y el camuflaje? En el mimetismo, el ser vivo toma la apariencia de otro, mientras que en el camuflaje, el ser vivo toma la apariencia de su entorno para asegurar su supervivencia. Vamos a ver entonces. Acá ustedes tenían que señalar el tipo de interacción que se daba en los siguientes casos. Letra A. Dos peces de distinta especie que luchan por el mismo alimento. Perfecto, Gael nos quiere comentar. Vamos a ver. Ya, Gael. Competencia. Competencia puso usted. Ya, perfecto. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Letra B. El pájaro de la miel que avisa al ratel, que es mamífero, ¿dónde está el panal de abejas? El ratel rompe el panal y ambos logran alimentarse. El ratel toma la miel mientras que el pájaro se come las larvas. ¿Eso qué podrá hacer? ¿Qué interacción podrá hacer? Yoxan. Se mutualizan. Se mutualizan. Muy bien, porque ambos se benefician de este producto, de esta alimentación. Muy bien, Yoxan. Luego la letra C dice un camaleón que toma el color verde de una hoja. Y ahí la señorita Danaiz me está levantando la manito. Vamos a ver. Camuflaje. Camuflaje. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Luego tenemos un tiburón que se alimenta de un cardumen de peces. Y le vamos a preguntar al señor Martín Vergara. Depredación. 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 Muy bien. Y finalmente la mosca de las flores que aparenta ser una abeja. La mosca de las flores que aparenta ser una abeja. Vamos a ver quién nos va a responder. Ahí. Violeta está con su manito levantada. Tía, por mí, yo creo que ese es camuflaje porque se camufla como una abeja en una... En una... Se lo escuchó medio cortado, Violeta. Tía, es que... Más o menos está mala la señal, pero... Creo que se... Camuflaje. Ya. Usted cree que se camuflan. Vamos a ver si tenemos otras respuestas. Vamos a preguntarle a otros chicos. Franco, ¿qué puso usted? Yo puse mimetismo. Mimetismo. Se mimetiza con otro, ¿cierto? Muy bien. Aquí, si ustedes tienen algún error, lo van corrigiendo, ¿ya? De acuerdo a lo que vamos hablando en clases. Entonces, le voy a pedir... A los chicos que utilicen solamente el chat para preguntas de la clase. No se pongan a discutir, niños, ¿ya? Continuamos. Luego, tenían que observar la imagen y completar la tabla con los factores bióticos y los abióticos. Vamos a ver primero los factores bióticos. Quiero preguntarle a gente que... Que pocas veces responde. Entonces, le vamos a preguntar a Vicente Palma. A ver, Vicente. ¿Qué factores bióticos pudiste encontrar en la imagen? Hola. Espera, espérame. Te escucho. No sé, ¿qué le pasó al Vicente? ¿Qué? ¿Qué era? ¿Qué factores bióticos encontraste en la imagen? Parece que no tiene la respuesta. No lo alcanzo a escuchar. No. Vicente, tienes que hacer tus tareas. Esa es la idea. Tus compañeros me las mandan al correo. Sergio Vázquez. Sergio, ¿está por ahí? Sí, ahora sí. Ya. Sergio, cuéntanos. ¿Factores bióticos, recuerda? Las rocas. Acuérdate lo que era biótico. ¿Se acuerda lo que era biótico? Uy, Sergio, hay que repasar entonces esa materia. Vamos a preguntarle a otro estudiante. Vamos a ver. Martín Vergara. ¿Los conejos? Ya. Son conejos, sí. Muy bien. ¿Danaís? El zorro. Y parece que ese no es conejo, es otra especie que sí parece conejo. Sí. Pero está, bueno, dentro de lo que observó, lo asimiló a un conejo. Muy bien. Vamos a ver si alguien más vio otro factor biótico, Felipe. ¿Cuál? Factor biótico, Felipe. Fácil, Cactus. Ya, muy bien. Vamos a ver, Gael. Factor biótico, ¿encontraste otro? Los pequeños arbustos que hay ahí en el piso. Ya, los... Son plantas y las plantas son seres vivos. Muy bien. Súper bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, ¿alguien vio otro factor biótico que no hayan nombrado? Chiquititos, ¿no? Ya. Entonces, vamos a los factores abióticos. Vamos a ver quién nos nombra un factor abiótico. Abiótico. Renata. Está Renatita por ahí. Renata, le habilité el audio. No lo puede dar. Chicos, dejen de escribir en el chat, por favor. A ver si te digo, Carlos, lo puedes habilitar. Por favor. Renata, ¿está con audio o no? No, no, tiene problemas con el audio. Martín Vergara, ¿qué factor abiótico pudiste encontrar? El aire. Ya. Muy bien. Vamos a ver. Franco. Las rocas. Muy bien. Violeta. La tierra. Muy bien. Elías. El sol. Elías, habilité tu audio. La arena. Ya, perfecto. Muy bien. Vamos a ver si tenemos otro factor abiótico. Yoxan. El sol. Ya, muy bien. Danaís. Las montañas. Ay, ya. Entonces, voy a silenciarlos nuevamente, ¿ya? Vamos a continuar. Ya hicieron esa parte ustedes de la tarea. Luego, tenían que observar la imagen, ¿cierto? Y responder las preguntas. Dice, letra A, ¿a qué tipo de ecosistema corresponde la imagen? La letra A, ¿a qué tipo de ecosistema corresponde la imagen? Joaquín Gómez. ¿Está ahí Joaquín o no? ¿No? Se me perdió el Joaquín. Joaquín, ¿no te puedo escuchar? Sí. Trata de arreglar tu audio. Vamos a ver, Joaquín. ¿A qué tipo de ecosistema corresponde la imagen? Ecosistema acuático. Muy bien. Súper bien. Felipe Araya, la letra B, dice, ¿qué adaptaciones deben representar los organismos para poder vivir en este ecosistema? La letra B, ¿a qué tipo de ecosistema? ¿A qué tipo de ecosistema? ¿A qué tipo de ecosistema? Sí, Felipe. Respiran por branquias, tienen aletas y los peces tienen vejigas natatorias. Muy bien, Felipe. Vamos a ver si alguien tiene otra respuesta. Danaís. La C. La B. La B. La grasa, la gruesa capa de piel y las burbujas de aire entre piel y agua. Muy bien. ¿Qué más tiene otra respuesta en la letra B? Martín. Tienen branquias, aletas y escamas. Ya, muy bien. Y por último nos queda la letra C. Dice, ¿qué características físicas presenta este ecosistema? Hoy día quieren participar todos, chiquillos, pero tengo que darle posibilidades al resto del curso también. Cristóbal no tiene audio. Valentina Melo, ¿estará por ahí la Vale? ¿Vale? A ver si nos puede responder, ¿qué características físicas presenta este ecosistema? Parece que no está la Vale. Vamos entonces a ver con otro compañero. María Paz Lobos, ¿qué características físicas presenta este ecosistema? Tampoco tengo a la María Paz. ¿Y Fabián? ¿Tampoco está Fabián? Chiquillo, por eso es importante que pongan la cámara porque yo no los veo, no sé si están en clases o no. Vamos a ver, ¿qué características físicas presenta este ecosistema? Me quiere responder ahí, ¿qué características físicas presenta este ecosistema? Que es líquido, con variedad de vegetación y que tiene peligros acuáticos. Muy bien, Yoxan. ¿Alguien más quiere aportar a la información que dio Yoxan? Tengo una pregunta. Espérate un poquito, Yoxan, por favor, para que no interrumpamos acá la actividad de la semana anterior, ¿ya? Danaís se me perdió y la Danaís estaba levantando la manito. ¿Ah, sí? ¿Dónde está Danaís? Ya. Ahora sí, Danaís. Ahí sí, puede ser dulce o asalada, proporcionan el espacio de vida de muchas especies subacuáticas, su flora está compuesta principalmente por algas y corales. Muy bien, súper bien. ¿Qué más quiere complementar la respuesta? Chiquitines. La Violeta Asensio estaba levantando la manito, ¿no? ¿Violet? Está habilitado su audio. Sí, la cosa es que yo iba a decir lo mismo que Yoxan, porque hicieron la tarea junto. Ah, ya, hicieron la tarea junto. Muy bien. Felipe Araya. ¿La última? Sí, Felipe. Agua salada y plantas acuáticas. Ya, muy bien. Todos tienen respuestas muy similares y están muy, muy bien. Vamos a continuar, entonces. Hoy día íbamos a trabajar los ecosistemas en Chile. Y acá podemos observar uno en la imagen, ¿cierto? Y esto, ¿a qué tipo de ecosistema corresponde? Chiquillos que están observando la imagen, ¿a qué tipo de ecosistema dan ahí? ¿Desértico? Ya, ok. Y también una parte como acuática, porque hay agua. Ya, ya, perfecto. Perfecto. Señorita Violeta. Está habilitado su audio. No lo puede habilitar ahora. Yoxan. Ya, es un ecosistema mixto. Porque hay agua y hay tierra. Ya, muy bien. Tenemos un ecosistema mixto. ¿Ahora se puede hacer una pregunta? Vamos a ver ahora el siguiente ecosistema. Yoxan, ya, haga su pregunta. Ya, es que si no me equivoco, los ecosistemas de Chile, ¿es el ambiente de Chile lo que nos rodea? ¿Y quiénes los habitan? Sí, lo que vimos en la clase anterior, ¿te acuerdas que nombramos tres? ¿El acuático, el terrestre? Sí, que era el mixto y el terrestre. Ajá. ¿Dónde podían vivir los animales y las personas también, pues? Sí. Que tuviera las condiciones mínimas para que cada ser vivo viviera en ese ecosistema. Y ahora vamos a hacerlo específicamente en nuestro ambiente donde vivimos, ¿cierto? Exacto. Muy bien. Ay, muy bien. Ya no es natural a donde es tecnológico. Ajá. Por así decirlo. Claro, muy bien. Bien, entonces, acá en esta imagen también podemos observar otro ecosistema en donde hay vegetación y también hay agua, ¿cierto? Entonces podríamos mencionar que aquí hay un ecosistema mixto también porque tenemos las dos opciones. A continuación tenemos este ecosistema. ¿Qué será este ecosistema, Renata? Está habilitado su audio. No puede habilitarlo. Perfecto. Franco. ¿A qué ecosistema corresponde este? ¿Esta imagen? Franco. Se me perdió el Franco. Profe, que no sé. Pero acá vivimos. Fíjate bien. Gael. Terrestre. Terrestre. Terrestre, ¿cierto? Muy bien. Y este que aparece acá, el más fácil, es el más fácil. Vamos. Ahora sí, Franco. Este, ¿qué ecosistema podría ser? Acuático. Ay, muy bien, muy bien, muy bien, Franco. Ya. Entonces, acá tenemos diferentes ecosistemas en Chile. Chile se caracteriza por presentar una baja diversidad y alto grado de endenismo. Esto quiere decir, nosotros, en Chile, tenemos diferentes tipos de climas, ¿cierto? O no, o todo el país tiene el mismo clima, el norte y el sur y el centro. Violeta. Tenemos todos el mismo clima. No, ¿cierto? Varía de acuerdo a la región también. En el norte es muy seco. No hay lluvia generalmente. En la zona centro, ya nosotros cambiamos el clima por las estaciones del año, ¿verdad? Otoño, invierno, primavera, verano, etcétera. Y en el sur de nuestro país hay harta lluvia, por lo tanto, hay harta vegetación también, ¿cierto? Ya. Tenemos en esta imagen la biosfera, el ecosistema, que es el flujo de energía y ciclo de nutrientes. La comunidad, ya lo trabajamos, lo que era comunidad, interacción entre poblaciones, ¿cierto? También trabajamos la población, que era dinámicas poblacionales, la unidad de evolución. Y el organismo también lo trabajamos, que es la supervivencia y la reproducción. Entonces, vamos a ir viendo. ¿Qué organismo, población, qué es un organismo, población, comunidad? El organismo, cada uno de los individuos que forma parte del ecosistema, tiene características que lo hacen diferente a los otros, aun cuando es la misma especie. Ahí les puse un organismo. Cuando hablamos de población, es un grupo de individuos que pertenecen a la misma especie y que viven en la misma área geográfica. Ahí también les puse el ejemplo. Y cuando hablamos de comunidad, son poblaciones de diferentes especies relacionándose entre una misma área geográfica y al mismo tiempo. Ahí también les puse el ejemplo de comunidad con los animalitos que son de diferentes especies, de diferentes razas. Y hay gatitos también, ¿cierto? Y que pueden vivir en una misma comunidad y al mismo tiempo. Tenemos también las interacciones ecológicas. Cuando hablamos de interacciones ecológicas, están las intraspecíficas que entre organismos de la misma especie pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Pueden durar poco tiempo o para toda la vida. Y las interespecíficas entre individuos de diferentes especies. Algunas son positivas y otras negativas. Y otras no caen en ninguna de las dos. Los individuos no se encuentran aislados, sino que se relacionan con elementos de su entorno y otros seres vivos, para que ellos puedan sobrevivir también. ¿Cierto? Como nombramos clases anteriores, el tema de los pajaritos, ¿se acuerdan? Que buscaban un lugar donde ellos podían vivir o no. Y nombramos los árboles también. Luego tenemos los ecosistemas que tenemos que recordar que un ecosistema terrestre está formado por toda aquella porción de tierra que se encuentra en los continentes o en el subsuelo de estos, pero que se encuentran separados del mar. Dentro de ella tenemos desiertos, selvas, tropicales, bosques y sabanas. Y ahí en la imagen que está en la pantalla podemos ver ecosistema terrestre. Luego tenemos los ecosistemas acuáticos que se desarrolla en un cuerpo de agua de diverso tamaño y naturaleza, lo cual incluye el mar, los lagos, los ríos, los pantanos, los arroyos, las lagunas y las costas. Estos se dividen en ecosistema marino que incluye los océanos, los mares y los marismas. Y también están los ecosistemas de agua dulce que tienen alta concentración de sales e incluye los ríos, los lagos y los pantanos. Ahí está la división de cada uno de estos ecosistemas acuáticos. Están los marinos y los de agua dulce. También tenemos el ecosistema aéreo. El aéreo son considerados como ecosistemas de transición, dado que los individuos que lo integran no pueden estar en él de una manera permanente. Tienen que descender al suelo para buscar nutrientes, para descansar, para procrear, ¿cierto? Como las aves. Las aves generalmente están en el cielo, ¿verdad? Pero llega el momento en que ellos tienen que descansar. Y de repente vemos aves que se paran en los cablecitos de la luz, esos cables que están en las calles, como en la corriente, no, en la corriente no, en la luz, ¿cierto? También se apoyan en los árboles, ¿verdad? Ahí las maripositas se apoyan en las flores. Y ellos, como este ecosistema aéreo, como dice tal cual, tienen que descender en algún momento para buscar su alimentación. Los que comen gusanitos, los que se comen entre ellos, para descansar también y para procrear, para crear más especie de la que ellos tienen. Otro tipo de ecosistemas son los ecosistemas artificiales. Y estos ecosistemas artificiales es donde el hombre ha intervenido en su formación, como son las presas, los jardines, los fertilizantes, etc. Es donde el hombre ha intervenido. ¿Ya? Por eso aparecen estas imágenes. ¿Las pueden observar o no? Aquí hay, acá hay una intervención del hombre, por eso son ecosistemas artificiales. ¿Qué es el bioma y biosfera? El bioma, el mundo natural, posee distintas agrupaciones de acuerdo a cómo se organizan los seres vivos que viven en ellos. A estas divisiones se les denomina biomas. Zonas bioclimáticas. Cada uno posee enormes variedades comunes de adaptaciones, particularmente al clima de cada zona y al tipo de característica que tiene la vegetación en donde ellos están. Podemos ver acá los bosques, animales típicos de los bosques. ¿Qué animal típico encontramos en un bosque? ¿Podrá ser un zorro o no? A ver, Jocsan. Sí, se puede encontrar un zorro. También ahí se puede encontrar... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese animal que está en el escudo? Pero que no es un pájaro, que se me olvidó. ¿El halcón? Ah, no. No. ¿El cóndor, el huemul? El huemul, sí, el huemul. Ah, ¿viste? Ya. El cóndor puede estar en el desierto. Y también los águilas. Muy bien. Súper bien. Excelente. Vamos a ir por parte. Entonces, en los bosques también, los osos... ¿Podemos encontrar un oso en el bosque? Estoy leyendo muchos cuentos. ¿Sí, cierto? Además del zorro. ¿Un tigre lo puedo encontrar en el bosque? No, no. ¿Cierto? En el desierto, generalmente, las serpientes, ¿la encontramos en el desierto? Ah, bien. Ahí me hacen con la cámara. Sí. Y también está el huemul. O sea, las llamas. Están las llamas. Las alpacas. Eso es más para... Norte, ¿cierto? Ya, muy bien. En la selva. ¿Qué tipo de animal podemos encontrar en una selva? A ver, Yoxan. Ya, podemos encontrar leones, tigres. Podemos encontrar también... ...panteras. Ya, panteras. Pumas. Los pumas. Se escuchó harto en la noticia un tiempo. Ah, pero el puma. Yo escuché en las noticias que los pumas estaban bajando como desde la cordillera. ¿Se acuerdan? Sí, porque andan en peligro de extinción porque andan otros animales invadiendo sus territorios. Claro. Muy bien. Muy bien. Y ellos tienen que bajar a buscar a su alimentación, ¿cierto? Dentro de las praderas, ahí podemos observar vaquitas, ovejitas y esos tipos de animales que generalmente están en praderas. En los matorrales. ¿Qué podemos encontrar en matorrales? Parece que aquí, Felipe, ¿qué podemos encontrar en los matorrales? ¿En los matorrales? En los matorrales... ¿En los matorrales tan cerca de las playas? Donde hay como un conjunto de vegetación. Ah, ya. Se puede encontrar hartos animales como a veces conejos... Ya. Muy bien. ¿Y llamas? No sé si la llama la encuentro en un matorral. Pero a ver ahí, Joaquín Gómez, que tiene levantadita su mano. Sí, te escucho. No me grites. Tenía problemas con la orden. Te escucho muy bajo, Joaquín. Muy bajito. Violeta. Y yo sé de memoria eso. A ver, pueden encontrarse vacas, caballos, conejos, ovejas, cerdos, gallinas. ¿Qué más se puede encontrar allá? Topos. Gallos, como dijo el Jocsán, topos. Pero lo que más se encuentra en invierno, en verano cuando dejan todo el invierno cerrado, son las ratas. ¿Y en los polos? En los polos se encuentran los pingüinos. Los pingüinos. ¡Ay, se me fue! ¿Los pingüinos? También los osos polares. Los osos polares. Las oscas. ¿Puedo decir algo? Los osos marinos. Estoy tratando de escuchar a la Violeta, mi amor. Me dijiste los pingüinos, los osos polares. Las, los, como dijo el Jocsán, los osos de mar. Los lobos de mar. Los lobos de mar. Sí. Y yo creo que también, como dijo, parece que Cristóbal de Sergio, Orca se puede decir. Sí, esa Oscar. Ok, vamos a ver si alguien tiene. Lobos. Ya, vamos a ver. Me estaba levantando la manito ahí Martín. Lobo marino. El lobo marino. ¿Y el Elías? Elías. ¿Está por ahí el Elías o no? No, no está el Elías. Danaís. Ya, Danaís. La habilita el audio. ¿Ah, ahí sí? ¿Sí? También puede que, puede que, pueden haber una ballena. Ballena, ya. Ya. ¿Sabe que en mi villa había una culebra en una casa? ¿En serio? Sí. Una culebra. Qué miedo. Ya, vamos a continuar. ¿Puedo decir yo, tía, la última? Diga la última, Jocsan. Ya. Pueden ser belujas. Pueden ser caribú. Lobo ártico. Charrán ártico. Liebre ártica. Porque hay unos liebres que se meten en la nieve. Ya, muy bien. Un arbal. Súper bien. Vamos a continuar entonces, pues. Ya saben ustedes, ya los ecosistemas de Chile van súper bien. Listos para una prueba. Vamos a continuar. Bueno, biosfera o esfera de la vida es parte, es la parte de la Tierra donde se desarrolla la vida. Ustedes lo saben, lo vimos en la unidad 2 de ciencias. Es un espacio lleno de materiales que se mueven en ciclos impulsados por la energía solar. También la biosfera se refiere a la capa más extensa de la corteza terrestre, donde el aire, el agua y el suelo interactúan. ¿Cierto? Características de un ecosistema. Un ecosistema es dinámico, presenta en él un flujo constante de energía y movimiento. Variable. Presenta cambios por las distintas estaciones. Claro, porque va cambiando. Complejo al ser un sistema que involucra y relaciona a numerosos factores vivos y no vivos. Por otro lado, un ecosistema se mantiene en equilibrio cuando su composición e identidad permanecen constantes. Puede perder su equilibrio ante catástrofes naturales. Ustedes ya habíamos visto lo que es una catástrofe natural, perdón. Aunque lentamente y con el pasar del tiempo podría recuperarse. O por el accionar descuidado o desmedido de la actividad humana. Ustedes saben que los ecosistemas pueden variar también por la actividad humana. ¿Cierto? Les voy a pasar a explicar la actividad que tienen que realizar. Que consiste en... Primero hay que completar este cuadro escribiendo tres características que consideras para decir que es un ser vivo. Pueden acá poner el dibujo y el nombre del ser vivo. Y luego características por las que ustedes consideran que es un ser vivo. Ya, esa es la primera tarea. Luego, observar las imágenes de seres vivos y sus hábitats. Miren aquí, tenemos diferentes seres vivos y diferentes hábitats. Y luego responder las preguntas que aparecen acá. Ya, que tiene que ver con las adaptaciones de diferentes plantas o de diferentes animales. Como el pingüino, como la ñañuca. Y cuáles son las características que debe tener una planta para que viva en el desierto. ¿Se acuerdan que yo les hablé del cactus? Y les dije que cuando había lluvia, ellos como tienen un tronquito grueso, podían llenarse de agua. Entonces, así podían sobrevivir meses. ¿Se acuerdan que se los dije o no? ¿Renata? Ah, ¿estamos en clase o estamos en otra cosa? Claro que se los nombré, pues chiquillos. Aquí tenemos que responder a estas preguntas. ¿Esa es la actividad que tienen que hacer, chicos? ¿Tienen alguna duda o alguna consulta? No, es súper genial esa actividad. ¿En serio? Sí. Bueno que les haya gustado. Súper bien. Feliz, ¿tienen alguna duda? Nuestro ecosistema. Ah, porque así conocemos también. Cuando nos vayamos de vacaciones a algún lugar de nuestro país, vamos a conocer de mejor manera el ecosistema que hay, ¿cierto? Sí, y es divertido. Es divertido. Muy bien, chiquillos. Gracias. Muchas gracias por la participación de hoy. Les mando... Felipe tiene una pregunta. Sí, le pregunté, pero no me decía nada. Oiga, tía. Dígame. ¿Te doy cuenta que cuando estoy en una clase, yo nunca me he salido? ¿Sí? O sea, porque algunos niños... Yo la mayoría de veces entro siempre a las clases, ¿cierto? Sí. Porque... Oiga, algo que no entiendo es por qué algunos niños no se activan la cámara, ya que tienen que verse. Claro, tienen que verse, porque así yo puedo ver que están realmente en clases. ¿Cierto? Cierto. Muy bien, Felipe. Ya, chiquititos, los voy a dejar. Cuídense mucho. Les mando un besito. Y nos vemos hoy día jueves. Ya nos vemos uno, entonces. Cuídense todos. Cuídense todos en sus casas. Ya, hagan sus tareas. Métanse a la plataforma. Los que tienen pruebas, por favor. Solamente ya te decimos que así. Todos los días se los repito y aparezco el oro. Así que un beso grande. Fíjense. Y que estén los dos. Adiós. Chao, chao. Todia. Chao, chiquillo. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Cuídense. Que ustedes también estén muy bien. Que les vaya bien. Chao. Que les vaya bien. Chao, chao.